La premisa en los albicelestes es clara, ante el elenco Vallecaucano solo queda sumar los tres puntos y recuperar lo que se perdió en casa en el anterior encuentro donde un descuido le costó el triunfo. No pues hasta momento como le digo seguir trabajando porque de eso se trata, tenemos que seguir planeando nuestra idea de juego y seguir caminando, la idea de nosotros es decir partido a partido y pues este partido contra Cortuloa tenemos que saberlo como afrontar. Para lograr mantenerse dentro de los puestos de privilegio y acortar la distancia con el líder, los santandrianos son conscientes que deben mejorar la definición y aprovechar toda aproximación que se presente. Hay que mejorar algunas cositas, trabajar un poco más la definición, que en ocasiones también nos hace falta terminar las jugadas, acompañar, pero alegre este grupo tan maravilloso porque vamos haciendo las cosas bien y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a clasificar. No obstante, corregir los puntos débiles sin la preocupación de haber sufrido una derrota es un plus que esperan aprovechar para la propuesta ante los vallecaucanos. No pues lo visualizamos como pues para bien, para tenemos que vamos allá a ganar, tenemos que recuperar esos puntos que vamos a ir aquí en casa y pues allá a ganar, a proponerle el juego de nosotros que es siempre tener el balón. Agregaron que una de las claves para mantener el buen rendimiento es el acondicionamiento físico que inició con la pretemporada. Real Santander enfrentará a Cortuloa este sábado en el Estadio Raúl Miranda de Yumbo a las 4 de la tarde.